Porque el himno es de estructura... Convocado por la historia y los 65 años de la desaparición física de Camilo Cienfuegos, los medialuneros marcharon hasta la playa para depositar una flor y rendir tributo de recordación al destacado revolucionario cubano. Hermosas canciones patrióticas y el compromiso de las nuevas generaciones de ser fiel a su legado se escucharon en el homenaje a Camilo Hiché este 28 de octubre, fecha en que concluye la jornada ideológica dedicada a estos dos grandes hombres de la historia patria. Tenemos la misión de ser fieles seguidores de Mella, de Che y de Camilo. Tenemos la misión de ser fieles seguidores del ejemplo de Fidel como nuestro pionero mayor. Por el rechazo de los dogmas, los esquemas, el formalismo y la mediocridad. La falta de creatividad, por la comprensión real del momento que nos tocó vivir en la revolución. El mar fue testigo una vez más del amor de los cubanos hacia Camilo, ejemplo de lealtad, compromisos sin límites a la revolución que forjó desde sus cimientos. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión, en Granma. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión.